0. El equipazo que tenía Argentina la última vez que cayó antes de cuartos actualizado a 30 de junio de 2018. 22-4. Batistuta notó un gol en los tres partidos que disputó ese Mundial. 1-24-1. Germán Monó Burgos Portero tenía 33 años y jugaba en el Atlético. 2-24-2. Roberto Ayala Central tenía 29 años y jugaba en el Valencia. 3-24-3. Juan Pablo Sorín Lateral Izquierdo tenía 26 años y jugaba en el Cruzeiro. 4-24-4. Mauricio Pochettino Central tenía 30 años y jugaba en el PSG. 5-24-5. Matías Almeida Medio Centro tenía 28 años y jugaba en el Parma. 6-24-6. Volker Samuel Central tenía 24 años y jugaba en la Roma. 7-24-7. Claudio Piojo López Delantero Centro tenía 28 años y jugaba en la Lazio. 8-24-8. Javier Zanetti Lateral Derecho tenía 28 años y jugaba en el Inter. 9-24-9. Gabriel Batistuta Delantero Centro tenía 33 años y jugaba en la Roma. 10-24-10. Ariel Ortega Medio Apunta tenía 28 años y jugaba en el Iber Plate. 11-24-11. Juan Sebastián Berón Medio Apunta tenía 27 años y jugaba en el Manchester United. 12-24-12. Pablo Caballero Portero tenía 28 años y jugaba en el Celta. 13-24-13. Diego Placente Lateral Izquierdo tenía 25 años y jugaba en el Bayern Leverkusen. 14-24-14. Diego Simeone Medio Centro tenía 32 años y jugaba en la Lazio. 15-24-15. Claudio Usain Medio Centro tenía 27 años y jugaba en el Iber Plate. 16-24-16. Pablo Aymar Medio Apunta tenía 22 años y jugaba en el Valencia. 17-24-17. Gustavo López Extremo Izquierdo tenía 29 años y jugaba en el Celta. 18-24-18. Cristian Killio González Extremo Izquierdo tenía 27 años y jugaba en el Valencia. 19-24-19. Hernán Crespo Delantero Centro tenía 26 años y jugaba en la Lazio. 20-24-20. Marcelo Gallardo Medio Apunta tenía 26 años y jugaba en el Mónaco. 21-24-21. Claudio Camigia Extremo Derecho tenía 35 años y jugaba en el Reinders. 22-24-22. José Chamot Lateral Derecho tenía 33 años y jugaba en el Milan. 23-24-23. Roberto Donano Portero tenía 32 años y jugaba en el Barça. 24-24-24. Marcelo Biersa Seleccionador. El ahora técnico del Leeds United tenía 47 años en el Mundial de. 22-25-24.